Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a el nuevo vídeo de Armaged Fakes. El vídeo que subimos hoy está más enfocado a las personas que solo están empezando en el trading, sin embargo, creo que también a las personas que ya llevan un tiempo operando, también nos va a resultar útil. Quiero ser trader. ¿Por dónde empiezo? Bueno, os voy a decir cuatro puntos que, en mi opinión, primero, os van a ayudar a evitar muchos errores que yo he cometido, he visto cometer a muchos alumnos que formamos en Armaged Fakes y os va a durar mucho tiempo. Pero, antes de empezar, quiero dejar claro que yo no sé cuál es la manera correcta de convertirse en el trader, ¿vale? Es una pregunta, no, un poco retórica, por el otro lado. Entonces, yo no sé cuál es la mejor forma, ¿vale? Simplemente quiero que tengáis en cuenta los siguientes cuatro puntos. Punto número uno, ¿no? Voy directamente al grado. Punto número uno es conocimiento. Y, sobre todo, conocimiento aplicado a la práctica. Me explico. Al día de hoy en Internet hay muchísima información sobre cualquier tema, ¿vale? Trading no es tampoco ninguna excepción, ¿no? Entonces, la mayor parte de esa información que podemos encontrar en foros, en blogs, en libros, etc., es información práctica. Perdón, información teórica, ¿no? Y esa información, si no la llevamos a la práctica, no sirve básicamente para nada. Entonces, lo más importante es encontrar un método y ser experto en él, ¿vale? Yo siempre digo, y no me canso de repetir, que para ser trader no hace falta saber mucho. Hace falta saber lo fundamental, lo imprescindible, ¿vale? Ser experto en un tema o en un método muy concreto y, sobre todo, llevarlo a la práctica, ¿vale? Y esto nos lleva al punto número dos, que es tener paciencia y tener tiempo, ¿vale? Convertirse en un trader es un proceso, ¿de acuerdo? Y os va a requerir un tiempo. Entonces, es importante tener esa disciplina, esa paciencia para llevar a cabo los conceptos aprendidos, ¿no? No importa si habéis hecho un curso, si sois autodidactas, ¿no? Y os estudiáis por vuestra propia cuenta. Necesitáis un tiempo para desarrollar hábitos, para cambiar la mentalidad. Y eso lleva a tener cierta disciplina, cierta paciencia, podéis llamarlo como queráis, y forma parte del juego, ¿vale? Nadie es capaz, bueno, yo por lo menos no conozco a nadie que se haya convertido en el trader consistente, en el trader ganador, de la noche al día, ¿ok? Tercer punto. Trading es un negocio, por lo menos yo lo considero como tal. Y tiene sus pros y sus contras. Una de las grandes ventajas es que no hace falta un capital muy elevado para empezar, ¿vale? Eso nos lleva al tercer punto. Capital. Trading es una forma, una manera de invertir, ¿vale? Especular, otra vez, o de llamarlo como queráis. Y, por tanto, es necesario tener un capital que yo, primero, invierto y luego lo rentabilizo, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. El punto número tres es tener capital. Lo bueno del trading es que no hace falta tener un capital muy elevado, ¿vale? Podemos empezar, incluso en el día de hoy hay capitalizadores, hay compañías que ofrecen capital, acceso a capital de terceros. Entonces, por un pago muy asequible, 120, 150, 200 dólares, yo puedo tener el acceso a un capital muchísimo más elevado, ¿vale? Pero hay que tener en la mente, desde el primer día, que yo primero necesito invertir para luego rentabilizar, ¿vale? Si yo no tengo absolutamente nada, si yo no puedo invertir ni siquiera 100 dólares, ¿vale? Entonces, es muy poco probable que con una inversión de 10 euros os vais a invertir en millonarios, ¿vale? Ese es un cuento de chinos que podemos ver en muchos medios de comunicación, ¿no? De nada a millonario, pero es que es muy poco probable que sea así. El camino más habitual es, ¿no? Primero, invertir, sobre todo en información, invertir en comprar los equipos necesarios, etc. ¿Vale? Luego, con tiempo, adquirir hábitos necesarios, ¿vale? Ir aumentando capital y así, poco a poco, ¿no? Llegar a las cantidades más grandes, ganando confianza en sí mismo y simplemente, pues, ir poco a poco, ¿vale? Por último, el punto número 4, luego resumimos, ¿vale? Equipos. He mencionado los equipos. En este sentido, también el trading tiene bastantes ventajas. Necesito una mesa, un ordenador, tampoco hace falta que sea muy potente, un honor amarillo. Yo recomiendo tener dos pantallas para empezar porque para mí ha sido un punto de reflexión cuando yo empecé a usar la segunda pantalla, ¿vale? Es muchísimo más cómodo operar con dos pantallas. Otra vez, no hace falta tener 8 y 10 pantallas, ¿vale? Con dos, más que suficiente. Creo yo, ¿eh? Por lo menos, mi tipo de operativa que realizo. Una conexión fiable de Internet y poca cosa más. Entonces, cuatro puntos son formación y, sobre todo, formación, perdón, formación en conocimiento, más bien. Conocimiento y conocimiento, sobre todo, práctico. Dos, capital. Puede ser capital propio o capital de terceros. Equipos técnicos, ¿vale? Ordenador, dos pantallas, conexión de Internet. Y tiempo y paciencia. Lo que decía Jesse Livermore, el famoso libro de Memorias del especulador. Si no me equivoco, se llama así este libro en español. Lo he leído en ruso, lo he leído en inglés y no me acuerdo el título exacto en español. Jesse Livermore decía, hace falta tiempo para hacer dinero, ¿no? Entonces, es completamente cierto. Bueno, espero que el vídeo os haya resultado útil. Por supuesto, esta lista podría ser muchísimo más amplia. De hecho, os invito a complementarla en los comentarios del vídeo. ¿Vale? Espero vuestras opiniones, vuestras sugerencias de lo que ha faltado, ¿no? Lo que faltaría añadir a esa lista. Y también comentaros que la semana pasada abrí mi canal personal de Telegram, donde voy a escribir sobre finanzas, sobre emprendimiento, compartir algunas experiencias personales. Así que, si os apetece, os invito a uniros ahora mismo. También voy a dejar el link de visión al canal en la descripción de este vídeo. Nada más. Un abrazo y nos vemos o bien en el canal de Telegram o en una semana aquí mismo en el canal de YouTube. Que tengáis un buen día. Adiós. Adiós.